Un caso específico que un constructor lo estafó. A muchas personas los estafan constructores. Lo que es construcción está bastante trillado, pero no pasa por un tema de la construcción en sí, porque los materiales verdaderamente son espectaculares. Por eso estamos dando la cara a nosotros tres acá como socios y dueños de la empresa y asumimos la responsabilidad de darnos el cargo de ser los creadores de este sistema y poder acompañarlos directamente nosotros. Por eso tenemos los grupos cuidados. Tenemos un equipo que está cuidando a toda esa gente, que está confiando en su obra. Les pedimos, por favor, que sean recontra conscientes, que se involucren ustedes mismos como creadores de su educación.